Entonces, cuestionarse y empezar a responsabilizarnos de este niño interior. ¿Cómo nos empezamos a responsabilizar? A darnos lo que estamos pidiendo al otro. Cuando empezamos a darnos amor, empezamos a tratarnos bien en pensamiento, empezamos a perdonarnos, a deshacer esa culpa, el miedo, esas heridas, empezamos a acceder al amor que somos, empezamos deshaciendo esas creencias que nos impedían conectar con nuestro interior. Justamente ahí ya empezamos a resurgir. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. La verdad que es un placer ver a toda esta gente maravillosa que se está conectando desde todas partes del mundo. Priscila, tenemos personas que se están conectando desde Ecuador, Costa Rica, por aquí estuve viendo desde Panamá, desde Uruguay, desde España. Tenemos una persona que se está conectando desde España, cuando ahorita son para esa persona a la medianoche. Tenemos personas de todas partes del mundo conectadas en este tema tan interesante del día de hoy. Así que quiero darles las bienvenidas a todas esas personas que se encuentran aquí con nosotros el día de hoy para otra nueva entrega de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes sabrán, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrío y fundador de la Academia Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Entonces, para presentar el tema de hoy, me parece que algo que es muy interesante. Nosotros constantemente andamos en búsqueda del amor, de la misma manera como andamos en búsqueda de la felicidad. Pero en el caso del amor en particular, nosotros tratamos de conseguirlo a través de otras personas o incluso a través de algunas cosas que nos relacionen con el amor. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cómo es eso, Alfredo? Bueno, cuando chiquitos, y aquí vamos a estar hablando bastante acerca de eso el día de hoy, cuando chiquitos, nosotros hacemos ciertas asociaciones. De chiquitos, nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, que salir a comer helado con nuestros padres o con nuestro papá o con nuestra mamá era un momento de compartir. Nosotros vamos a relacionar, en cierta manera, el helado con amor, porque es una manera de que nuestros padres nos estaban dando amor. Entonces, esto es para que ustedes vean que nosotros, de una manera u otra, estamos cableados, estamos programados de una manera. Esto es solamente un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos que vamos a estar viendo el día de hoy. Que siempre vamos a buscar, de una manera u otra, esas cosas fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Algo que me pareció muy interesante es que cuando nosotros comenzamos con todo esto de la Academia del Progreso, cuando comenzamos con el programa, ahí yo estaba en mi camino al desarrollo personal y me conecté con una herramienta muy interesante que a lo mejor muchos de ustedes conocen o no conocen, que es el péndulo. El péndulo es una extensión de tu intuición, una extensión de ti. Porque nosotros normalmente estamos buscando respuestas fuera de nosotros, cuando en muchísimos de los casos esas respuestas están dentro de nosotros. Y a través del péndulo tú te puedes conectar con respuestas que están dentro de ti. ¿Y por qué yo les digo todo esto? Porque realmente de la misma manera que es importante entender que todas esas respuestas están dentro de ti, de la misma manera que es importante entender que la felicidad está dentro de ti y que tú tienes acceso a todas esas respuestas, también sucede con el amor. El amor es algo que no está afuera esperando que nosotros lo busquemos. Es algo que nosotros tenemos que conectar desde adentro hacia afuera. Porque en realidad nadie puede dar lo que no tiene. Por eso nos tenemos que convertir en amor para poder dar amor. Y justamente para hablar del tema de hoy, es un placer para mí presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el estatus quo y que está trabajando para co-elevar a toda la región, Priscila Castro. Priscila Castro es muy interesante y esto lo estaba comentando en mi último podcast. A mí me llama muchísimo la atención cómo vemos personas que están en el ámbito profesional. Y en este caso Priscila es médico profesional. Y cómo a través de alguna experiencia, que ya nos va a comentar Priscila, pasan a ayudar a otras personas en el campo espiritual, en el campo del desarrollo personal. Me parece súper interesante. Así que Priscila es médico profesional, pero también es practicante de Ho'oponopono y es especializada en algo que se llama bio-neuroemoción, que ya nos va a comentar qué es. Y nos va a estar enseñando, y ella nos enseña, y le enseña a toda su comunidad a cómo conectarse con ese, con nuestro interior, con ese amor interno. Para guiarnos justamente a encontrar todas esas herramientas que nos permitan amarnos aún más. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Priscila Castro, o como se le dice por cariño, Pris. Bienvenida, Priscila. Hola, Alfredo. Hola a toda la comunidad que está aquí conectada. En verdad me siento agradecida, honrada de estar aquí y de hablar un tema que es vital para todos. Un tema muy importante que si conectamos con algo de esto, yo creo que nos vamos a llevar mucho para ponerlo en el día a día y empezar a crecer desde acá. Y manifestar todo lo que queremos, pero desde acá. Entonces, que esta charla, que este encuentro sea para el beneficio de todos y pues veamos qué se puede dar. Completamente, completamente. Es una tremenda intención a tener para este programa, definitivamente. Y es que todos ustedes puedan encontrar esas respuestas a esas cosas que les pueden estar intrigando en este momento. De por sí recuerden de que nuestra temática del programa de Progresando Dando cuando lo hacemos en vivo es que muchas de las personas, tenemos muchas personas conectadas aquí en nuestra sesión de Zoom de la misma manera que tenemos personas, bastantes personas conectadas en Facebook. ¿Ok? Para las personas que se encuentran con nosotros aquí en el Zoom van a tener la oportunidad de ser co-anfitriones del programa aquí conmigo. ¿Ok? ¿Cómo funcionará eso? Eso es muy sencillo. A medida de que Pris y yo estemos conversando acerca del tema, si ustedes tienen alguna pregunta, en la sección de preguntas y respuestas, ahí la pueden colocar y vamos a estar revisando las preguntas que sean más relevantes al tema y vamos a traer a esa persona para que sea co-anfitrión y pueda hacerte la pregunta directamente, Pris. De esa manera, esto es como algo más participativo. Así que, bueno, para comenzar, una de las preguntas que yo le hago a todos nuestros invitados, Pris, porque pienso que es muy importante, yo estuve leyendo tu historia y en el caso tuyo, yo creo que es más importante todavía, es ¿cuál fue tu historia? ¿Qué fue lo que te llevó a ti desde el punto de vista? Ahora, tú empezaste como médico profesional, pero después empezaste a transicionar a través de una serie de eventos que te sucedieron, que ya yo me los leí, muy interesantes también, te llevaron a transicionar al camino del Ho'oponopono, a especializarte en la bio-neuroemoción, que ya nos va a comentar qué es, y todas esas cosas. Cuéntanos un poco más acerca de esa historia. Claro, pues yo creo que todos, yo siempre digo, todos estamos como pilotos automáticos viviendo nuestra vida, como que bueno, termino la secundaria, luego sigo mi especialidad, luego tengo hijos, trabajo, como que seguimos un camino que ya está hecho. Entonces, bueno, yo siempre conecté y seguí mi profesión de hecho médico, porque me gustaba mucho ayudar. O sea, yo creo que si alguna chispa estaba aquí en mi interior, eso me movió a escoger medicina. Pero luego, ya en el trayecto de buscar una especialización y todo eso, pues algo muy interno de mí me decía que lo normal, las especializaciones, como que no me llamaban. Sin embargo, pues ahí me fui, me fui a México a especializarme en pediatría, pero mi interior como que tomaba más fuerza, porque yo ya aplicaba Ho'oponopono, ¿no? Y Ho'oponopono es como que ir conectando contigo mismo, con tu voz, con tu guía divina, y ya no tanto con la mente, que es el ego. Entonces, bueno, yo creo que fue una parte muy difícil de mi vida, porque estás entre lo que deberías hacer, lo que el ego te dicta, lo que es el reconocimiento, y lo que te llama tu alma. Yo decía, quiero buscar algo que no sea lo cotidiano, lo que todos hacen, pero no encontraba qué tampoco. Entonces, ahí yo creo que encontré todos mis miedos. Mi amor propio se fue al fondo, al piso, porque me creía que no valía, que no sabía para qué vine, que probablemente escogí mal. No creía en mí. Entonces, en esa parte de mi vida fue el tocar fondo, ¿sí? Y reconocerme a mí, empezar a verme, empezar a valorarme, y eso tomó más fuerza a mi interior, y me llevó a una vía que no lo hubiese planeado, precisamente fue vía neuroemoción, que es conectar contigo mismo, ver más allá, no solo de la enfermedad, no solo de los problemas, sino de encontrar, gestionar tus emociones, y ver herramientas para vivir a lo que llegamos acá, vivir desde el bienestar, la felicidad, pero el día a día, el camino al camino. Entonces, más o menos así fue mi transición, y eso me ha guiado en conectar con las personas de otra manera, no como creía que tenía que conectar. Entonces, aquí es. Qué interesante. Sabes que acabas de mencionar unas cosas que son muy importantes, y por eso a mí me encantan, me encantan las historias que están detrás de todas estas personas que de una manera u otra terminan contribuyendo en el progreso y evolución de las personas, porque primero es un camino de autodescubrimiento. Tienes ese camino de autodescubrimiento, en el cual te das cuenta que puedes utilizar ciertas herramientas, y después que utilizas esas herramientas en ti, buscas la manera de contribuir con esas herramientas, a ayudar a otras personas, a solventar los mismos problemas que quizás tú estabas enfrentando en ese momento. Pero lo interesante de todo esto es que yo les comento a las personas, y una de las razones por la cual es una de las primeras preguntas que hago, es que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, las que están aquí en Zoom, y las personas que están conectadas con nosotros en Facebook, realmente están pasando, pueden estar pasando por situaciones similares. Situaciones similares en algo muy importante que tú dices. Primero que estamos en pilotos automáticos. Pilotos automáticos es que nos levantamos, nos desayunamos, salimos a trabajar, llegamos a la noche, hacemos eso constantemente y así se nos pasan los años. Pero yo sé, porque era mi caso, y yo sé que es el caso de muchísimas personas que nos están escuchando el día de hoy, que tú sientes como un vacío, tú sientes como que algo falta. Y mencionaste algo que es muy importante, porque estás entre esa disyuntiva, entre lo que quiere ser tu ego y lo que quiere ser tu alma. Obviamente, a nivel del ego, el ego siempre lo va a jugar seguro. O sea, ahorita, o sea, Alfredo, por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a dejar un trabajo en el cual tienes seguridad? ¿Vas a salir con una pensión para ponerte a inventar a hacer qué? O sea, ¿tú estás loco? O sea, no. Eso por un lado tienes el ego diciéndote eso, y por el otro lado tienes el alma diciéndote, Alfredo, pero arriesgate, arriesgate, esta es tu oportunidad de hacer esto, tranquilo. Si tú confías, si tienes esa confianza plena, las cosas te van a salir bien. Y estamos en esa guerra constante entre lo que quiere el ego y lo que quiere el alma, y a quién le hacemos casos, y todo eso depende de qué tanto nos comunicamos nosotros con eso. Eso es súper interesante. Pero no es hasta que tocamos fondo, porque yo creo que cuando tocamos fondo es ese momento que nos hace a nosotros reflexionar. Así como que, bueno, ya me caí, el ego no tenía la razón, mi alma me está diciendo por otro lado, ¿ahora qué hago? Tengo que hacer cambios profundos e internalizar algo que me lleve en el camino que yo realmente siento que de hoy. El problema es que muchas personas a lo mejor no terminan tocando ese fondo tan profundo, sino que simplemente se mantienen en un nivel, donde es un nivel confiable, y sin embargo, bueno, tienen un poquito de sufrimiento, pero entonces quizás las cosas les empiecen a salir un poquito bien y van en ese camino, pero no tocan totalmente fondo, que es lo que les permite salir adelante. Exacto. Sí, me parece súper interesante. Otra cosa que me parece súper interesante es que uno de los libros que tú dices que cambió tu vida fue El poder de la hora. Para mí también fue un libro muy importante. Cuéntanos por qué, para que las personas que no lo hayan leído sepan por qué este libro es tan importante dentro de nuestra librería. Porque yo anteriormente vivía en mi mente, ¿qué quiere decir? Que todo lo que pensaba yo creía que era real, pero más que eso yo vivía en el pasado o en el futuro, o sea, vivía sufriendo, angustiada, y le daba muchísimo poder a mi mente. Yo no sabía que podía desapegarme de mi mente. Cuando llegó ese libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, para mí fue un despertar increíble porque dije, nunca he estado presente, o sea, realmente creo que nunca he estado presente porque no disfrutaba de las cosas pequeñitas. Yo en ese tiempo estaba haciendo servicio social como parte de mis estudios, la rural que se llama, y yo me iba a un campo, viajaba tres horas, yo en ese tiempo vivía quejándome de todo, vivía de malas, o sea, que hay que es tan lejos, que esto, que lo otro, que no. Cuando iba leyendo ese libro y empezaba a cambiar mi perspectiva de la vida, empezaba a enfocarme en lo que realmente estaba viviendo, y fue un antes y un después en ver, simplemente, en ver, en estar presente, en saborear, en lavarme las manos y sentir el agua. Para mí fue un antes y un después porque a partir de ahí fue mi despertar, inclusive antes de todo esto de la carrera ya fui descubriendo que yo estaba perdida en mi mente, viviendo en piloto automático precisamente. Entonces, un libro maravilloso. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? Por eso es que me pareció tan interesante mencionarlo acá porque para mí también fue una de esas herramientas que me permitió salir de ese piloto automático, estar en presencia, saber, monitorear qué es lo que hay en mi mente, qué son esos pensamientos y esas novelas que nos las pasamos todo el día, como dices tú, o siempre buscando en el pasado en esas cosas que ya no podemos cambiar, pero siempre nos imaginamos, bueno, pero si hubiese dicho esto o si no hubiese invertido en aquello, si no hubiese comprado aquello, y en esas cosas que ya no puedes cambiar o te la pasas en futuros catastróficos que normalmente no han pasado todavía, el 95% de las cosas que te imaginas no pasan. Entonces, invertimos todo ese tiempo en nuestra mente en cosas que ni siquiera, que ya pasaron, y por eso me pareció tan interesante que para las personas que no se hayan leído El Poder de la Hora es una tremenda herramienta para poder empezar a contar esa parte de la presencia. Ahora, con respecto al tema de hoy, nosotros la idea es que queremos enseñarles a las personas a que aprendan a conectarse con el amor que ellos son, pero, y tú puedes estar de acuerdo aquí conmigo o no, la idea es que veamos cuál es tu punto de vista. Para aprender a conectarme con el amor que yo soy, yo pienso desde mi punto de vista que debo empezar por amarme a mí mismo. ¿Cómo puedo empezar a amarme a mí mismo? Claro, el tema que me, el libro que me acabas de decir es muy importante porque desde ahí empezamos, a observar nuestro diálogo interno, a observar qué estamos pensando y a qué le estamos dando poder. El amor propio es conectar con lo que verdaderamente somos, es conectar con nuestro poder interno, interno, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a amarnos y darnos amor propio? Deshacer todo lo que no somos, deshacer todo lo que está en la mente, todo lo que está en nuestro inconsciente, todas las creencias que se guardaron, como tú decías al comienzo de esta entrevista, desde nuestra infancia, lo que percibimos, lo que interpretamos, los juicios que pusimos y lo que dijimos que era amor para nosotros. Depende de nuestro entorno familiar, de lo que vivimos y lo que nos dieron. Eso está en nuestra mente. Entonces, eso, hay una barrera entre lo que verdaderamente somos y lo que creemos que somos. Entonces, el primer paso es observar precisamente, no irnos en el pasado ni en el futuro, sino estar presentes, observando qué me digo todo el tiempo. No soy suficiente, soy incapaz, no valgo, no merezco, soy esto, vivo en la crítica, en el ataque, porque para saber darme amor, primero tengo que saber en qué nivel estoy, si me estoy atacando, si no tengo amor propio o qué estoy haciendo de mí. Entonces, el primer paso para mí es observar mi diálogo interno, qué me digo a mí mismo todo el tiempo, qué creo de mí. A partir de ahí, yo creo que podemos empezar a darnos amor, primero sabiendo qué creo de mí. Eso es muy importante, porque, de nuevo, yo creo que caemos de nuevo en lo mismo, estamos en un constante piloto automático y esto yo lo veo tan seguido, que las personas no se dan cuenta de las cosas que se dicen a sí mismo y cómo se critican a sí mismo, que normalmente tú ves a una persona y ya uno tiene un nivel de conciencia y uno evita hacer ese tipo de comentarios tanto para uno como para otras personas también, que eso también es muy importante. Yo hoy en día no le digo a una persona pero muchachos, tú eres bruto, porque ya tú sabes el tipo de programación que le puedes estar sembrando a esa persona, porque de la misma manera que no lo hago para esa persona, tampoco lo hago para mí. Entonces, salir de ese piloto automático como tú dices a través del libro que nos está preguntando aquí Valentina cómo se llama, se llama El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, a través de ese libro tú empiezas a monitorearte y empiezas realmente a monitorear tus pensamientos, qué te estás diciendo, qué estás pensando sobre ti mismo y sobre muchas cosas, entonces ahí empiezas a detener y pensar y como cuestionar que es la parte que es más importante. Porque una de las cosas que nos sucede incluso como sociedad es que aceptamos todo lo que nos dicen, todo, o sea, tanto a nivel político como a nivel social como de nuestros maestros como de nuestros padres como de todo, aceptamos todo sin ni siquiera decir ya va, pero un momentico, ¿esto aplica a mí o no aplica a mí? O segundo, ¿realmente esto es verdad o no es verdad? Bueno, una de las cosas que me parece más interesante de todo lo que yo he visto en el desarrollo personal si tú te pones a ver, nosotros como seres humanos realmente estamos basados en historias de historias de historias de historias de historias. Entonces, ¿cuál de esas historias llega un momento en que tú tienes que empezar a cuestionar cuáles de esas historias realmente son verdad o pueden aplicar a tu verdad? Pero ahí tú mencionaste algo que es súper interesante, o sea, empezamos a amarnos a nosotros mismos, pero yo estuve viendo en varios de tus programas y en los posts que tú dices que tú mencionas que hay algo que es muy importante que acabas de tocar un poco en ese tema. Una de las cosas que nos bloquea muchísimo más porque es como ese piloto automático, es como ese programa que en el momento en que nosotros intentamos amarnos nosotros mismos, bien sea para perder esos kilos de más o bien sea para comer mejor o bien sea para valorarnos a nosotros mismos porque aquella persona no nos valora, es ese niño interior, ese niño interior herido que me encanta como tú lo describes, que realmente ahorita nos vas a explicar cómo tú describes ese niño interior. ¿Cómo podemos hacer nosotros, Pris, para empezar a sanar? Primero, para reconocer a ese niño interior y segundo, como para empezar a hacerlo sanar. Mira, lo primero es saber que todos, todos, todos aquí somos seres completos, somos seres que ya tenemos el amor al 100%, que no nos falta absolutamente nada, que no tenemos que hacer nada en el sentido de afuera para obtener amor porque ya somos amor. ¿Qué tenemos que hacer? Es deshacer todas las cosas que no dicen, que nos dicen que no somos eso, ¿sí? Entonces aquí están las creencias, ¿sí? Entonces ahí contactamos, nosotros por sí somos amor. Entonces, este niño, que yo digo, el niño herido que está en el inconsciente, a cierta edad generó una herida, un trauma y percibió que no es amado de una u otra manera, ¿sí? Que los papás no estaban, no estaban presentes, papá se fue o papá le maltrataba o papá, hay millones de ejemplos para que el niño perciba que no es amado. Este niño está herido y se queda en tu inconsciente, ¿sí? Y vamos por la vida, así tengamos 80 años, si no trabajamos nuestro interior, este niño sigue actuando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, este niño tiene necesidades, busca amor y va de pareja en pareja o ya casados buscando que la otra persona le dé lo que él cree que le falta, ¿sí? Es por eso que yo siempre digo en las parejas somos dos niños necesitados y heridos exigiéndonos uno al otro que nos dé, pero no sabemos que jamás va a llegar eso si no empezamos a vernos y a darnos nosotros mismos lo que creemos que nos faltó que nos dieran. Entonces, vamos al paso uno, conciencia, ¿qué estoy sintiendo? ¿qué me falta? ¿qué exijo al otro que me dé? ¿quiero seguridad? ¿quiero amor? ¿quiero protección? Ok, el primer paso es ser consciente de mis necesidades, de mis heridas, ¿sí? Uno. Dos, como tú decías, cuestionar, cuestionar todas estas creencias de no, yo no soy suficiente, cuestionalo, ¿por qué? Porque la idea principal es que nosotros ya somos todo, ¿sí? Entonces, no soy suficiente es una creencia que está en tu mente y le está dando poder de manifestación en tu vida. Entonces, cuestionarse y empezar a responsabilizarnos de este niño interior, ¿cómo nos empezamos a responsabilizar? A darnos lo que estamos pidiendo al otro. Cuando empezamos a darnos amor, empezamos a tratarnos bien en pensamiento, empezamos a perdonarnos, a deshacer esa culpa, esa miedo, esas heridas, empezamos a acceder al amor que somos deshaciendo esas creencias que nos impedían conectar con nuestro interior. justamente ahí ya empezamos a resurgir, empezamos a manifestar abundancia, a manifestar abundancia en trabajo, en relaciones, en todos sentidos, porque conectamos con nuestro poder interno. Qué interesante. Fíjense, para las personas que nos están escuchando, aquí tenemos tres pasos y una de las cosas que me encanta de nuestro programa es eso, que nosotros, la idea es darle a las personas como un paso a paso de qué pueden empezar a hacer desde ya, como para empezar a tomar acción con respecto a un tema específico, en este caso, a cómo empezar a conectarse con el amor. Entonces, estamos hablando particularmente de cómo puedes hacer para sanar ese niño interior. Entonces, aquí, Priscila nos comenta que una de las cosas es obviamente estar conscientes de tus necesidades, pero no solamente de tus necesidades, también tienes que estar muy consciente de tus heridas. Es importante poder reconocer tus heridas. Hubo un comentario que tú hiciste en uno de tus lives que tú dices que nosotros, de adultos, buscamos esas cosas que no recibimos de niños. Entonces, es lo que tú dices, como en una pareja, son dos niños que están constantemente buscando y tratando de llenar esas cosas que no recibieron de niños. Entonces, mientras de adultos no reconozcas cuáles son tus necesidades y cuáles fueron tus heridas, cuáles son esas cosas que definitivamente te están creando una barrera protectora a través de ti. Porque de nuevo, nosotros nos identificamos a través de máscaras, máscaras que nos protegen. Realmente no nos expresamos como quién somos, sino realmente nos expresamos de la manera en que nosotros nos estamos protegiendo para hacerlo. Entonces, luego de esto, obviamente sí es importante después que tengas conciencia de tus necesidades y de tus heridas, es importante que empieces a cuestionar. Que, como tú lo mencionas, es deshacer todo eso que no somos, deshacer todo eso que creemos que somos, que también es muy importante porque a veces esas mismas creencias limitativas nos hacen creer que somos tal cosa y de esa manera actuamos, pero en realidad no lo somos. En realidad no somos esas cosas, es empezar a cuestionar. Y el último paso que también es muy importante también es el de poder responsabilizarnos. Y en el desarrollo personal, en el desarrollo personal una de las cosas que es más importante no es culparte, que es muy diferente a realmente a responsabilizarte. Son dos cosas totalmente diferentes porque cuando tú te culpas lo haces desde el juicio, ¿ok? Empiezas a justamente hacer las cosas que no deberías hacer, pero es que yo sí soy bruto, si yo hubiese sido más inteligente, no me hubiesen pasando estas cosas. No, sino responsabilizarnos de algo es simplemente aceptar que algo pasó y que tienes que tomar acciones para que eso no se repita. Así de simple. Sin juicios, sin ningún tipo de críticas hacia ti mismo, hacia ningún lado. Si empiezas a responsabilizarte de ti mismo, pero de la misma manera que empiezas a responsabilizarte a ti mismo, obviamente tienes que responsabilizarte de dos cosas, las consecuencias, pero también las acciones que debes tomar para cambiar algo. Entonces, en ese caso, si tu niño herido hizo que terminaras con tu pareja porque, bueno, no lograron entenderse, bueno, es importante que te responsabilices de esa consecuencia, pero ahora también responsabiliza de qué tienes que hacer de ahora en adelante para que eso no vuelva a suceder con otras parejas. Entonces, en este caso, empezamos con todo lo que es la parte de darnos autoamor, que creo que es algo, Pris, y dime tú si no es verdad, que creo que dejamos mucho a un lado, ¿no te parece? Totalmente. Justamente lo que dices. Lo primero es responsabilizarnos, no desde la culpa, porque la culpa nos inmoviliza. La culpa nos hace sentir victimarios, sí que yo tuve la culpa, yo le hice sentir así, pero no hay cambios en esa posición. Simplemente el ego sigue actuando, culpándote, atacándote y te inmoviliza, pero si actuamos desde la responsabilidad y desde el amor, es decir, me perdono porque no lo sabía hacer mejor, me perdono porque desde ahora lo puedo hacer mejor, porque no hay errores, realmente yo creo que todas las personas actuamos, no porque somos malos, sino porque actuamos de manera inconsciente. Personas heridas y eran personas, personas sanas, sanan personas, entonces realmente personas heridas son las que vivimos en relaciones tóxicas, en que hay engaños, infidelidad, porque somos niños heridos evitando ver nuestro interior, evitando sentir, sí, evitamos sentir, entonces buscamos afuera hacer diferentes cosas y vamos hiriendo, pero hay un punto en nuestra vida que la vida nos empuja, nos dice hasta aquí no más, sí, y nos obliga a ver nuestro interior, entonces darnos amor en cada instante, yo siempre digo, yo me equivoco en cualquier cosa, digo, ay, ya por un momento me puedo castigar, pero me doy cuenta, digo, ok, hasta aquí, me perdono, ya luego haces mejor, luego hasta me echo porras, sí, eso es amor, eso, tu niño interior se está alimentando y está feliz, porque es de gracia, me estás dando lo que no tuve en mi infancia, sí, porque si vamos a eso, tus papás te dieron lo mejor que pudieron, porque ellos también actuaron de manera inconsciente, porque ellos también te dieron lo que a ellos le dieron, sí, entonces si te trataron mal, no fueron como tú que hiciste, realmente fue porque son ellos también unas personas heridas, y cuando pones paz y aceptación a eso, dices, ok, mis papás ya no me pudieron dar lo que yo hubiese querido, hasta aquí se quedan los perdono, que perdón es comprensión, tengo paz en mí y hay cambios en tu presente, porque el pasado ya no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar de perspectiva y cambiar nuestro presente, y ahí voy a conectar con el amor que soy y a conectar con el amor en relaciones, y el amor en todo sentido, entonces, aquí empieza. Fíjate que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer y que tú tratas de hacer con tu comunidad y nosotros tratamos de hacer con nuestra comunidad, hay dos maneras de aprender, tú puedes aprender a través del sufrimiento o puedes aprender a través de la experiencia de otras personas, y una de las cosas que nosotros tratamos de hacer aquí es que las personas puedan aprender a través de las experiencias que hemos tenido yo, que has tenido tú, o de las personas que nosotros entrevistamos en nuestro programa, porque muchos de nosotros esperamos, y en mi tiempo también pasó lo mismo, esperamos aprender del sufrimiento, o sea que no esperamos sino hasta que ya es muy tarde para poder, cuando ya nos vemos obligados, como dices tú, a ver en nuestro interior así como, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, o sea, ¿por qué me están pasando estas cosas así? ¿por qué me siento de esta manera? Porque no es hasta que te ves forzado y obligado, y justamente una de las cosas que te permiten a ti este tipo de contenido, el contenido que tiene Pris, el contenido que tienen todas las personas que están allá ayudando a las personas, es que tú puedas hacer esa autorreflexión antes de que llegues al sufrimiento, ¿ok? Y mencionaste también algo que es muy importante que es la parte de perdonar que era el cuarto punto que nos hacía falta acá, que después de que tú te responsabilizas obviamente van a quedar cosas que a lo mejor para ti van a quedar sin resolver, ¿ok? Hay algo que yo no sé si tú lo compartes pero en la parte de perdonar hay personas que necesitan, yo siempre lo he escuchado y yo era de esas personas también siempre he escuchado esto de que yo necesito cerrar ciclo, pero entonces para yo cerrar ciclo eso significa que si Pris me hizo algo yo tengo que ir a hablar con Pris porque yo tengo que entender por qué me hizo eso y entonces empiezan todas esas mentes, yo tengo que entender por qué mi esposa me dejó o yo tengo que entender por qué me fue infiel o por qué este amigo me traicionó y condicionamos el perdón a cerrar un ciclo que realmente lo que te va a hacer en muchos casos es traerte más dolor, ¿entiendes? Porque en el momento que tú quieras obtener una respuesta que lo más probable es que no te va a gustar, entonces en ese momento vas a causar más sufrimiento y te va a ser muchísimo más duro perdonar. Entonces, aquí algo que yo he practicado durante mucho tiempo es, mira, yo necesito cerrar ciclos con alguien, cuando alguien desaparece de mi vida, yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal, en lo que hice mal responsabilizo, lo acepto, me perdono a mí mismo por haber hecho eso y simplemente con lo que haya hecho la persona, bueno, yo sé que está en su proceso de su camino, de su evolución y cada quien va a pagar sus consecuencias a su tiempo de lo que haya pasado independientemente y lo sueltas y ya y listo. O sea, no es necesario cerrar esos ciclos. Entonces, esa me pareció súper interesante. Aquí tenemos varias preguntas de nuestro público, vamos a ver aquí, mientras voy a traer a Ketty, está pendiente por allí porque te voy a traer el programa para que entonces puedas hacer tus preguntas. Mientras tanto, podemos ir contestando algunas de las preguntas que tenemos aquí en Facebook. Marvila, aquí nos comenta que lo estuve viendo por allí, ¿cómo reconoces tus heridas? A través del otro, mira, los demás son nuestros espejitos, tienen un espejito, bueno, aquí tengo una, bueno, es como que llegan con un espejito, ¿verdad? Y nos muestran lo que todavía nosotros no podemos reconocer, por ejemplo, la pareja es el más grande espejo, ¿no? Mi pareja no me presta atención, ya, yo le estoy exigiendo atención y se va con los amigos cada fin de semana, pasa trabajando, y como que no me da esa atención que yo quisiera. Siempre pregúntate ¿qué me hace sentir esta situación? Me hace sentir que no soy importante, me hace sentir que no valgo, ahí está tu herida, ¿sí? Eso está en ti y eso es precisamente lo que tú tienes que darte a ti mismo, la importancia, el valor tiene que venir de ti, ¿sí? Lo que yo siempre me gusta poner con ejemplos, yo en un momento de mi vida puse todo a mi pareja, como que sin él yo no vivía, ¿sí? Y cuando él tentaba en irse, yo casi me muero, porque dije, ¡ay, yo quién soy! Pero esa oportunidad que hasta el día de hoy le agradezco fue grandiosa para mí, para yo reconocerme y empezar a dar mi amor a mí y valorarme, decir, bueno, yo sí valgo, yo soy una persona que sí soy capaz, que sí valgo y cuando me empecé a ver a mí, los demás te empiezan a ver como tú te miras, entonces siempre pregúntate ¿qué me hace sentir esta situación? Ahí está tu vida. Increíble, y eso es una tremenda herramienta porque muchas personas no se dan cuenta de que somos el reflejo de lo que recibimos, o sea, si tú estás recibiendo odio es porque tú estás expresando odio, si tú estás recibiendo amor es porque estás dando amor y muchas personas se les hace muy difícil poder verlo de esa manera porque es decir, no, 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 ya va, un momentico, ¿cómo yo puedo estar recibiendo todas esas cosas que me están devolviendo? Pues sí, lo que más a ti te molesta de una persona es eso que tú también tienes que sanar en cierta manera, ¿no? Mira, aquí hay algo importante porque una de las preguntas que siempre hay, pero Pris, yo no entiendo eso porque yo doy muchísimo amor a mi pareja, me deshago por mi pareja, pero él no me da lo mismo, así que no creo en esa frase, y yo digo, es que no es desde ese sentido porque tú estás dando demasiado para recibir, pero estás dando desde la necesidad de que te den, desde tus vacíos, por favor, dame, 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 pero no, ¿sí? ¿Cuándo realmente vas a recibir lo que quieres? Cuando tú te empieces a dar eso a ti mismo, cuando te das autoamor, cuando te das paciencia, perdón, te ves a ti mismo, te comprendes y solo eso puedes recibir de los demás, ese amor que tú te estás dando, y amor no es deshacerse por el otro, todo es equilibrio, ¿sí? tienes que ver por ti, responsabilizarte por ti, y ahí el otro también te va a ver de esa manera. Así es, así es, qué interesante. Ketty, hola, bienvenida a nuestro programa Progresando, antes de un ordenarte a ti aquí como confitriona de nuestro programa, ¿cómo estás? ¿de qué parte te conectas, Ketty? Llégate, ajá, vamos a darte un minuto a que puedas abrir tu micrófono, ¿Ketty, nos escuchas? Sí, de Ecuador estoy hablando. Hola, Ketty, bienvenida. Cuéntanos, por ahí estuve viendo que tenías varias preguntas que querías hacer, cuéntanos, ¿qué te gustaría saber? Sí, o sea, ¿cómo podemos motivarnos con el amor? ¿Cómo podemos motivarnos con el amor? Ajá. Ok. Supongo que para hacer esta pregunta tú estás cansada y yo creo que nos pasa eso, como que ya he hecho algunas cosas, como que sigo recibiendo esto de la vida y llegamos a un punto en que, o sea, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Pero yo te digo, uno puede empezar en este mismo instante dándote amor en, por ejemplo, estás, no sé, tu realidad, pero digamos, estás con tu esposo, con tu familia, pero puedes empezar tratándote bien a ti, poniendo límites, ¿sí? Para darte un poquito de información, porque aquí en el chat Ketty nos estuvo compartiendo un poco de su historia. Ella dice de que el primero de junio ya cumple años, nueve años, de que su pareja falleció y de ahí le tocó volver a vivir con sus padres y se dedicó, fue a trabajar, a trabajar y a trabajar, luego su mamá falleció en el 2019 y se siente muy sola y triste. Ok, pues mire, entonces ahí tendríamos que poner perdón a esos eventos tan dolorosos que te ha pasado en la vida, porque las muertes generan en tu interior abandono, entonces tú ahorita te sientes abandonada y te sientes sola, obviamente, así tengas gente a tu alrededor, entonces para sanar esas heridas tenemos que ir a esos eventos, no para recordarlos y revivir el dolor, sino para poner perdón a la muerte, ¿sí? Y saber que si tus padres actualmente no están y si tu marido o tu esposo no está, aceptar esa situación, no ahora, este instante, porque es un proceso, el duelo, pero a veces en el duelo quedamos en la no aceptación y nos llevamos esa percepción de soledad, entonces yo te diría como consejo lo que siempre hago en terapia es, escribe una carta, escribe una carta tanto a mamá como a tu esposo porque ellos son conciencia que están más cerca todavía de ti, ¿sí? Y perdona esa situación, cambia de perspectiva y no me abandonaron, están más cerca de mí y yo estoy conmigo y prometo darme ese amor y esa compañía que ahorita siento que nadie me lo puede dar, y en ese proceso vas a ir cambiando este inconsciente que se siente abandonado, entonces eso te podría decir por ahora pongamos amor y perdón en sus eventos. Totalmente, y yo te podría recomendar también que a ti, nosotros recientemente empezamos un reto de agradecimiento y una de las cosas que yo comentaba durante ese reto es que cuando nosotros perdemos a una persona, esa resistencia que se crea de que esa persona no está con nosotros es justamente porque nos conectamos en esas cosas que ya no pueden ser, más allá de conectarnos en esas cosas que sí fueron, esas cosas que sí nos dieron felicidad, esas enseñanzas que nos dio esa persona que estuvo a nuestro lado, esas cosas que aprendimos de nuestros padres o aprendimos de nuestra pareja, de la persona que hayamos perdido, entonces siempre nos conectamos de eso y nos quedamos en un estado de resistencia y cuando nosotros nos quedamos en un estado de resistencia nos causa muchísimo sufrimiento y no es hasta el momento como dice Pris aquí que tú aceptas, mira, es un evento que no puedes cambiar, lamentablemente es un evento que no puedes cambiar y tienes que tomar una decisión en el cual o sigues en un estado de resistencia que te va a crear sufrimiento, que lo más seguro es que esas personas que estaban a tu lado en ese momento no les gustaría verte en ese estado de resistencia ni ese estado de sufrimiento y conectarte con esas cosas que sí obtuviste cuando esas personas estaban en vida, esas enseñanzas y obviamente pensar de que la única persona que una persona, la única manera que una persona se vaya de tu vida es el hecho que tú lo olvides y yo sé que en el caso de lo que va a ser tu mamá y lo que fue tu marido es algo que nunca va a pasar por eso esas personas siempre van a estar a tu lado. Gracias. Gracias, Ketty, por haber estado con nosotros. ¿Quieres comentarnos algo? No. Ok, entonces ahora sí. Jimena Soledad nos dice quiero superar los trastornos de la alimentación. Los trastornos de alimentación, bueno, esto digamos que se tendría que hacer más personalizado porque siempre no hay algo como que en común para todos si bien se comparte algo por ejemplo hablando desde la bio neuroemoción pues aquí hay una falta que hay una falta de amor y muy profunda ¿sí? El dejar de alimentarnos por ejemplo hablando de la anorexia es un me quiero desaparecer quiero desaparecer si es otra forma inclusive de lesionarnos porque he perdido el sentido ¿sí? o la motivación de vivir entonces aquí hay mucha falta digamos o de amor materno sobre todo en cuanto en caso de la anorexia entonces aquí hay como siempre digo primero empezar a observarnos no reprimir lo que estoy sintiendo sino ver qué emociones tengo tengo tristeza desesperación ira porque todas esas emociones es información es información que nos va a llevar eventualmente a ser conscientes cada vez más de mí mismo de lo que viví de lo que estoy ciertamente rechazando teniendo rabia por ejemplo a mi figura materna o paterna que eventualmente me estoy haciendo daño entonces esto es un proceso ya si hay enfermedades más digamos instauradas completamente completamente aquí tenemos y definitivamente la parte de los trastornos alimenticios y yo más o menos que he estado estudiando esa parte también viene como tú dices son relaciones que nosotros hacemos de la misma manera que yo hice el ejemplo que este niño que relaciona comerse un helado con un amor esos son trastornos que nos van quedando cuando empezamos a relacionar comidas con ciertas emociones entonces no es hasta que nosotros empezamos a resolver cuáles son qué son esas emociones que me estás creando particularmente esta alimentación o esta comida qué me estás generando qué estoy obteniendo de allí no es hasta ese momento que nosotros empezamos a reconocer qué emoción nos está creando que nosotros podemos empezar a sanar esos trastornos de la alimentación definitivamente aquí antes de finalizar que es la parte que nosotros tenemos cómo podemos conectarnos con el amor que ya vamos a empezar esa parte vamos a contestarle otra pregunta a Soledad Soledad nos dice ¿cómo alejar el miedo a enamorarse de alguien? pues el miedo reconocer el miedo de dónde viene ¿por qué tienes miedo? insisto todo viene de nuestro inconsciente y el miedo evita no quiere sufrir no quiere volver a sentir el dolor que alguna vez sintió probablemente sentiste en tu niñez en tu adolescencia se va repitiendo digamos que los patrones hasta que llega un punto que relacionarse para ti es igual a dolor entonces el miedo evita entonces te vas hacia el otro polo te pones aquí un cascarón de no quiero relaciones porque me hacen daño pero realmente el miedo está aquí para avisarte que hay una herida latente y que puedes empezar a ver de otra manera como como decíamos papá o mamá poner perdón poner aceptación cambiar esa perspectiva no me pudieron dar cosas diferentes ahora voy a empezar a darme a mí eventualmente llegará la pareja pero inevitablemente va a llegar cuando tú te empieces a dar amor acá porque esto es energía si yo tengo miedo vibro bajito atraigo relaciones desde el miedo pero si me empiezo a dar amor el amor es elevado empiezo a vibrar con el universo como decimos entonces ahí también llegan relaciones más elevadas donde ya no vas a tener tanto miedo sino más bien va a ser digamos que una oportunidad de conocerte a ti y de crecer como una pareja consciente que tú mencionabas algo durante la entrevista que tú mencionabas que una de las maneras para nosotros poder reconocer nuestras heridas es ver ese reflejo pero no solamente es una de las maneras de reconocer nuestras heridas también una manera de reconocer nuestras heridas son esas cosas que nos causan miedo entonces ahí te vas a dar cuenta obviamente que esas cosas que más te afectan y que más miedo te causan también son heridas que debes de sanar y cuando tú las empiezas a reconocer y cuando te empiezas a abrir es cuando empiezas a recibir y si no las sanas el problema que vas a tener es que ese mismo miedo va a ser que atraigas además del pensamiento que atraigas esas cosas que más miedo te dan porque de una manera las tienes que enfrentar acuérdate que nosotros estamos en esta vida para aprender para evolucionar y esas cosas las cuales más les tememos o esas cosas las que más nos resistimos son las que más se nos presentan hasta que nosotros hagamos las paces y sanemos esas cosas ahora sí aquí tenemos cómo después de que hemos visto o sea que en todo este camino que hemos hecho o sea primero aprender cómo nosotros podemos empezar a amarnos luego reconocimos que tenemos un niño interior que ese niño interior puede estar muy herido y vimos unos pasos muy importantes en cómo podemos hacer para sanar ese niño interior ¿cómo podemos hacer nosotros para conectarnos con ese amor que somos? pues como decíamos los pasos lo primero lo primero es conciencia reconocer qué creencias qué pienso de mí o qué ya tengo esas creencias luego me responsabilizo digo ok estas necesidades me voy a empezar a dar yo ¿por qué? porque nadie me va a venir a dar no hay el príncipe azul que llega y me da todo lo que yo quiero sino yo me voy a dar amor me voy a dar comprensión me voy a hablar bien un diálogo interno sano ¿sí? entonces luego voy a reprogramar esas creencias porque si yo pensaba que soy incapaz que no valgo que soy poco inteligente que soy insuficiente reprogramo una vez que cuestione esas creencias de que no valgo de que no soy suficiente digo a no o sea escuché en una conferencia que somos amor y que no es lo que yo creí entonces voy a reemplazar esta creencia por una que me hace vibrar alto y que me conecta con el amor entonces ahí hay muchos afirmaciones mantras pero ¿cuándo sirven las afirmaciones y los mantras? cuando hacemos este pequeño proceso de observarnos cuestionarnos y ahí sí poner otra afirmación o creencia si no solo estamos poniendo desde la mente y pues ahí no el universo escucha lo que sientes entonces si empiezas a sentir yo merezco amor porque soy uno con la vida y la vida me ama yo soy amor Dios en mí gestiona mi amor propio bueno hay muchísimas afirmaciones que podemos encontrar en la que te conecta con la vida o día a día soy abundante en amor soy abundante en todos los sentidos abundancia para mí es conectarme con el todo conectar con lo que yo verdaderamente soy entonces ahí el día a día fortalezco mi mentalidad mi nueva mentalidad con las afirmaciones y los mantras que me hacen vibrar alto entonces va a haber un punto en que ya sientas como esa afirmación como ese mantra y has reprogramado tu creencia y ahí estás abierto a manifestar cosas diferentes así es así es y que definitivamente y tú de por sí tú tienes un curso en que nos puedes conversar un poco acerca de eso que da las herramientas precisas para lograr esto y una de las cosas que tú dices que es muy importante que nosotros lo dijimos en el reto al agradecimiento que el universo no te da aquello que tú pides sino te da aquello que estás preparado para recibir y algo que mencionaste que es muy importante te da aquello que tú sientes entonces por eso es que nosotros en el reto le comentamos a las personas que más allá de dar gracias es cuestión de sentir ese agradecimiento de sentirlo dentro de ti y por eso es que nosotros le decimos a las personas que las quejas son tan poderosas porque nosotros sentimos las quejas en cada célula de nuestro cuerpo y obviamente por eso es que nosotros atraemos todas esas cosas de las cuales más nosotros nos quejamos entonces tú allí en el curso del cambio comienza en ti que tú tienes en tu página en el proceso porque ahí tú vas por un procedimiento por un proceso y el primero es definitivamente es liberarte de tus pensamientos es poder reconocer esos pensamientos que te están llevando a repetir esos patrones constantemente y hasta que tú no reconozas y no lo reconozcas y no salgas de ese piloto automático que te mantiene manifestando la misma vida siempre y manifestando los mismos problemas constantemente porque no reconoces en qué parte del camino te encuentras va a ser muy difícil que puedas avanzar en el siguiente paso que el siguiente paso que tú también lo mencionas que es parte de tu curso que es la parte de hacerme responsable y hacerme creador de mi vida porque tú lo mencionaste y nosotros lo mencionamos también es muy importante la mayoría de las personas piensa que son víctimas de las circunstancias que no tienen control no tienen ningún tipo de control acerca de las cosas que le pasan en su vida y es una de las razones por las cuales el desarrollo personal es tan duro porque en el momento que tú le dices a una persona sí o sea no es tu culpa vamos a estar claros aquí no se trata de culpa se trata de responsabilidades que es muy diferente que todo lo que está pasando en tu vida tú eres responsable de esas cosas que estén pasando tanto buenas como malas y cuando te das cuenta de eso simplemente tú dices ok bueno si yo soy responsable de lo que me está pasando en mi vida entonces también soy responsable de cambiarlo y tengo el poder de hacerlo que esa es la parte más importante que las personas deben reconocer aquí luego los llevas por otro proceso que es sanar al niño interior que es uno de lo que estamos hablando acá y luego practicando el suelto y confío que también es importante fíjate que el suelto y confío que también es uno de los pasos del curso que tú tienes es justamente eso es simplemente soltar porque a veces nos aferramos tanto a las cosas y creamos tanta resistencia que era lo que estábamos hablando por aquí me preguntaban ¿cómo hago yo para soltar esa resistencia? nos estaban preguntando por acá y justamente una de las maneras más fáciles de soltar esa resistencia es aceptar es aceptar que definitivamente tú puedes mantenerte en resistencia todo lo que tú quieras pero tú puedes elegir vivir en sufrimiento o puedes elegir vivir en aceptación son dos cosas totalmente diferentes y la buena noticia es que tú tienes aquí el poder de hacer eso de poder elegir si quieres vivir en sufrimiento o quieres vivir en aceptación y luego tú ofreces una herramienta que es muy importante nosotros hemos tenido ya varios programas con respecto al Ho'oponopono en el cual el Ho'oponopono es un estilo de vida poderosísimo que te ayudó a ti y que definitivamente es algo que yo practico muchísimo y tú todas esas cosas aquí les estamos dando prácticamente los pasos ¿qué tienes que decir con respecto a eso? pues que más o menos es lo que hemos hablado ¿verdad? es observar los pensamientos responsabilizarme es también reconocerme como creador de mi vida yo sé que la gente dice pero ¿cómo voy a estar creando todo esto en mi vida? esto yo no yo no he pedido esto digo no conscientemente no pero tu inconsciente sí porque tu inconsciente guarda las memorias guarda las las programaciones familiares guarda las heridas y eso vibra el inconsciente está vibrando y atrae esas situaciones entonces responsabilizarnos de sanar es responsabilizarnos de nuestra vida y conectar con nuestro poder creador en ese momento ya vamos por la vida con más herramientas el soltar y confiar me encanta porque es reconocer que hay una fuente que hay un orden divino que hay un dios hay un universo como se sientan cómodos conectando que rige para nuestro bien y que si se está presentando algo en nuestra vida no es porque dios o el universo quiera que estemos en sufrimiento sino que nos está ayudando mostrándonos a través de un problema o un obstáculo lo que tenemos que sanar lo que no vemos lo que está en nuestro inconsciente entonces jala de nuestro inconsciente y dice mira ten toma míralo entonces ahí está la aceptación ok esto no me gusta pero si se me está presentando es para algo sí algo tengo que sanar aquí entonces bueno Hoponopono que es otro tema grande pero me encanta porque es estar presente en todo momento y a la vez conectarnos con la fuente y estamos sana y sana entonces es una herramienta un mantra que nos ayuda a conectar con el amor propio lo siento perdóname gracias te amo entonces es la vida es observarnos a cada momento darnos amor perdonarnos observar al otro no como víctima no como victimario pues porque a veces nos sentimos víctimas sino algo me quiere mostrar algo me está mostrando esta situación ahorita no lo reconozco pero bueno esa es la vida ir cuestionándonos indagando y poco a poco deshacemos esto y ya estamos conectados con la vida estamos disfrutando a pesar de que lleguen los problemas porque decimos ok me está ayudando la vida para seguir sana totalmente totalmente y eso es algo que es muy importante que las personas piensan de que esto es una pastillita y ya y listo no tengo que hacer más nada y esto es un trabajo constante yo siempre he dicho que independientemente del nivel de conciencia que tú alcances no quiere decir que Priscila no tenga problemas no quiere decir que yo no tenga problemas sino que decidimos enfrentarlos de una manera totalmente diferente ya no dejamos que esos problemas nos hundan en depresión o nos hundan en emociones que nosotros sabemos que van a ser disfuncionales sino que sí definitivamente como humanos que somos puede que vivamos un duelo con respecto a esa situación perdimos un negocio algo no se dio lo que sea es como que bueno ok ya va que me quiere enseñar a mí esta situación nosotros los problemas hay que verlos como oportunidades es un realmente uno de mis mentores dice que realmente no existen problemas sino existe retroalimentación de la vida la vida te está queriendo decir como que mira estas cosas tienes que verlas tienes que estar pendiente de esto porque si no solucionas esto en este momento se te va a poner más grave más adelante y eso nos pasa con la salud eso nos pasa con las emociones eso nos pasa con todo ok pero muchas veces nosotros decidimos ignorar esos síntomas o decidimos tomarnos una pastillita rápida que en este caso puede ser a través de la distracción que puede ser a través del alcohol puede ser a través de las series puede ser a través de muchísimas otras cosas e ignorar el síntoma como nos han acostumbrado en la medicina moderna más allá de enfrentar y entender qué es lo que está pasando con nuestras vidas aquí Viviana nos pregunta ya para cerrar nos dice el niño interior herido cuando se logra sanar el niño interior crece o se convierte en un niño sano el niño interior le damos paz y nosotros ya ocupamos la edad que tenemos porque si no seguimos infantilizados seguimos viviendo como en nuestra infancia sin entender muchas cosas el niño interior sana y nosotros vivimos la edad que estamos viviendo pero con una conciencia mucho más elevada así es espero que Viviana eso ya ha contestado tu pregunta y aquí bueno Carolina la última pregunta que tengo aquí para contestar es ¿cómo sostener ese amor a nosotros mismos aun cuando no podemos ver manifestado lo que queremos atraer? me encantaría ver tu perspectiva pues aquí nos estás dando digamos que algo importante porque no atraigo lo que quiero es frustración y la vida no me da estoy viviendo desde el ego no estoy aceptando lo que está llegando y estoy evitando y reprimiendo todo a ver yo quiero algo diferente yo quiero algo diferente y vivo desde el ego ¿sí? ¿qué es vivir desde el alma desde el interior? ok se me está presentando esto y no se manifiesta lo que quiero bueno vivamos por pasos paso uno ¿sí? o por graditas ok se me está presentando esto pues bueno ¿qué me quiere decir? ¿qué estoy sintiendo aquí? ok pongamos amor ¿qué puedo hacer diferente en esta situación? todo eso cuando vas elevando tu vibración ahí sí vas a traer lo que necesitas y siempre lo que te conviene y mucho más de lo que imaginas porque seguramente tú estás pidiendo desde la mente y acuérdate que pedir desde la mente es pedir solo desde lo que has vivido desde el pasado porque no conoce más tu mente pero cuando decides soltar permites recibir las infinitas posibilidades yo siempre digo yo no estuviese aquí jamás porque nunca me planteé nunca o sea nunca me hubiese imaginado porque yo hablar en cámaras y esto o sea no o sea no pero mira decidí soltar sanar sanar y la vida como que te coloca en el lugar correcto y perfecto y donde tus planes ni siquiera iban a estar entonces es bonito abrirse un poquito más e ir aceptando lo que llega definitivamente y aquí este tema para mí es bien interesante porque nosotros hicimos como te había comentado y los invito a todos creo que por ahí la gente de mi equipo conectó colocó el enlace para que hagan el reto del agradecimiento porque una de las cosas que nosotros mencionamos allí es que es un poco esta parte que tú no estás mencionando aquí Carolina es resistencia estás resistida a que no estás atrayendo aquello que quieres y el universo no nos da aquello que queremos nos da aquello que estamos preparados para recibir entonces si no lo estás manifestando es porque todavía primero no lo estás sintiendo y segundo no estás preparada entonces ¿qué puedes hacer para manifestar esas cosas que tú quieres? el primer paso el primer paso es empieza a agradecer esas cosas que ya tú tienes en este momento y las que ya recibiste en el pasado porque a veces queremos manifestar más pero ni siquiera valoramos lo que ya tenemos no valoramos lo que hemos recibido entonces en ese momento va a ser muy difícil que si no eres capaz de recibir de apreciar lo que ya tienes como el universo es como darle a un niño malcriado todas esas cosas que pide si ese niño no es capaz de apreciar esas cosas que tú como padre como madre le estás dando yo creo que va a ser muy difícil que tú como padre le vayas a dar incluso mucho más lo mismo pasa con el universo el universo no te va a dar aquello que tú quieras te va a dar aquello que tú estés preparado para recibir así que bueno para todas las personas que se conectaron el día de hoy aquí a través de la sesión de Zoom y las personas que se conectaron en Facebook definitivamente fue un placer tenerlos aquí pero un placer muchísimo más grande fue haberte tenido aquí Pris de verdad que fue un gran honor que hayas sido parte de nuestros programas algunas palabras que les quiero decir a las personas antes de que nos cerremos primero eternamente agradecido es un espacio que seguimos recordando seguimos creciendo gracias a las personas que pusieron su intención su granito su presencia y su energía porque el mensaje está llegando a la persona correcta y perfecta créanme que cualquier palabra cualquier cosa que se quede en ustedes que haya resonado es perfecta para lo que necesitan en este momento yo les agradezco su intención sus ganas de cambiar porque esto dice mucho y para mí esto es amor propio porque bueno que es amor propio darme un momento darme tiempo priorizarme entonces gracias y gracias a ustedes en verdad Alfredo y todo lo que hacen porque están dando y dando muchísima conciencia y esto bueno les regresará multiplicado muchísimas gracias Brice de verdad que muchísimas gracias por esos comentarios y definitivamente acabas de mencionar algo que es muy importante todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros en Facebook y las que están conectadas aquí en el Zoom no están aquí por casualidad sepan de que si están aquí es porque tenían que escuchar parte de este mensaje o quizás todo el mensaje y que es el momento es una manera del universo de decirles a ustedes estás en la oportunidad perfecta para crear un cambio en tu vida y aquí tienes dos opciones puedes decidir ignorarlo y no hacer nada al respecto y después de que termines acá vas y ves series o te hundes en la pared de Facebook o la de Instagram o empiezas a tomar conciencia y empiezas a reconocer y empiezas a hacer algunos de los pasos que te comentamos aquí en este programa en este episodio del día de hoy así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros recuerden de que en la cartelera de eventos de Progrebo en la página de nosotros de Progrebo en la sección de eventos pueden saber qué más les tenemos preparado el jueves les tenemos una sesión súper interesante en líderes del progreso en acción no se la pierdan Pris muchísimas gracias gracias a todas las personas que se conectaron en Facebook y las personas que nos acompañaron aquí en el Zoom muchísimas bendiciones a todos ustedes hasta luego bendiciones y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes